Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí con todas y todos ustedes, saludo al alcalde de Gustavo Amadero, a nuestro compañero el doctor Francisco Chigui, que está haciendo un excelente trabajo aquí en la alcaldía, es muy muy trabajador, él también se levanta temprano de lunes a domingo, trabaja aquí para el beneficio de los habitantes de Gustavo Amadero. Quiero decirles que este programa que coordina Fadlala Cavani del Fondo de Desarrollo Social, vamos a aplaudirle aquí al compañero que coordina Fadlala Cavani, lo diseñamos desde que entramos al gobierno, Fondeso existe desde hace muchos años en la ciudad, Fondeso quiere decir Fondo de Desarrollo Social y el detalle que tenía es que las tasas de interés de Fondeso pues eran de 34 por ciento anual, 35 por ciento anual. O sea, daban microcréditos que muchos bancos comerciales no lo dan, pero de todas maneras pues la tasa es muy alta, como si fuéramos banco el gobierno de la ciudad. Entonces, desde que entramos le copiamos una parte del programa al presidente de la República, él tiene un programa que se llama Tandas para el Bienestar, que da apoyos de seis mil pesos a cero por ciento de interés. Entonces, nosotros una parte de Fondeso se la dedicamos igual que el presidente de la República, si es de seis mil pesos pues tiene cero tasa de interés, o sea, si se prestan seis mil pesos, pues a lo largo de un año, dos años, tres años, dependiendo del crédito que se está dando, pues se regresan sólo seis mil pesos. Y lo que diseñamos nosotros, que la verdad no existe ninguna otra entidad de la República, sólo aquí en la Ciudad de México, es que para todos los créditos arriba de seis mil pesos, por ejemplo, ahorita se entregaron unos de cincuenta mil pesos, la tasa de interés es sólo del seis por ciento, nada más, el seis por ciento. Es la única entidad, el único fondo que presta con esta tasa de interés. Si uno va al banco a pedir un microcrédito, pues en realidad no hay microcréditos, solamente estas casas que luego hay por todos lados que prestan dinero y lo prestan a tasa de interés del 50 por ciento, del 60 por ciento anual, se queda uno endeudadísimo, ya no sabe ni cómo resolver. Y en cambio aquí prácticamente es un crédito a la palabra porque se pide muy poca tramitología y se dan las facilidades. ¿Por qué seis por ciento de interés? Pues porque es igual a la inflación más los costos de administración del propio programa. Entonces, eso ha permitido que hoy tengamos 25 mil familias en la Ciudad de México que se han beneficiado de estos créditos y nuestro objetivo es llegar a 45 mil familias que se beneficien. Y si más gente lo pide, le vamos a dar más recursos al programa porque es un programa muy noble. Todo tipo de pequeña empresa, de pequeño comercio, que si es una tlapalería, que si es una papelería, que si se trabaja en casa, que si, por ejemplo, aquí dan clases de guitarra, quieren poner un pequeño lugar para dar clases de guitarra. Todos los giros que ustedes quieran no se limita a ningún, todos los giros legales, cualquiera que este sea, se dan los microcréditos en la ciudad. Entonces, este programa hoy tiene 400 millones de pesos para apoyar a la pequeña empresa, al autoempleo y si es necesario, pues se le darán más recursos. Por lo pronto, pues ya llevamos como 250 millones de pesos y esperamos cumplir los 400 durante este año. Así que también tenemos otro programa en la Secretaría del Trabajo que ahí apoya cooperativas. También aquí se apoyan cooperativas, pero allá es sobre todo para la formación de nuevas cooperativas, principalmente de mujeres y ahí es a fondo perdido, es decir, ahí se da el dinero como un capital semilla para iniciar un pequeño negocio, se tiene que tener la condición de ser cooperativa y tiene que ser principalmente mujeres. ¿Por qué a mujeres? Pues porque muchas veces los créditos se han dado históricamente a los hombres, es una manera de ir compensando las desigualdades que se han generado históricamente. Así que son algunos de los programas para potenciar el desarrollo económico de la Ciudad de México. Quiero platicarles algunos otros programas que tenemos en la ciudad. Estamos invirtiendo mucho en educación en la ciudad. Todo lo que invirtamos en educación jamás nos vamos a arrepentir. Para nuestros niños, nuestras niñas, jóvenes, ¿qué estamos haciendo? Pues en educación básica para preescolar, primaria, secundaria, hicimos un programa que se llama Mejor Escuela, en donde le damos recursos a padres y madres de familia, ellos se organizan para poderle dar el mantenimiento menor a las escuelas. Ya llevamos el 75% de todas las escuelas de la Ciudad de México. Eso por un lado. Segundo, duplicamos el apoyo a útiles y uniformes escolares este año. Ya se le dieron a todos los niños y niñas de la Ciudad de México que van a escuela pública. 700 pesos a preescolar, 820 en primaria y 900 pesos en secundaria. Es el doble de lo que se daba el año pasado. Y en esa misma tarjeta, en donde recibieron su apoyo para útiles y uniformes escolares, a partir de los primeros días de septiembre, todos los niños y niñas de la ciudad que vayan en primaria y secundaria pública van a tener una beca. Se llama Mi Beca para Empezar. Para Empezar, porque queremos que si quieren llegar a la universidad, lleguen a la universidad. Antes en la ciudad había una beca que se le daba a los niños y niñas, y no a todos que tenían 9 y 10 de promedio, y les llamaban niños talento. Pero esa beca sólo provocó desigualdad, porque un niño o una niña que tenía 8 de promedio decía y a mí por qué no me toca, cuando yo me esforcé. Y la calificación pues no necesariamente muestra el esfuerzo de un niño o de una niña. A veces por no llegar desayunado un niño o una niña, pues tiene problemas de aprendizaje. Así que para nosotros todos los niños y niñas de la ciudad tienen talento. Antes la beca era de 200 pesos mensuales y ahora es universal. Todos los niños y niñas de escuela pública van a recibir una beca de 330 pesos mensuales a partir de septiembre de este año, que es un apoyo también para las madres de familia, que luego a veces… para padres y madres de familia, pero a veces somos las madres las que estamos ahí batallando para poderle dar apoyo. Y otro pequeño detalle, ahora las niñas van a poder ir con pantalón a la escuela, fíjense qué cuestión tan sencilla. ¿Y eso qué le da? Pues libertad a las niñas. ¿Por qué tendría que ser la falda obligatoria? Que las niñas no pueden correr, jugar, subir a los árboles, todo lo que quieran. Así que ahora pueden optar en su uniforme escolar, todos los que vayan a la escuela pública o privada, que su uniforme, las niñas también puedan ir con pantalón a la escuela. Eso se ganó hace muchos años para las mujeres, porque las niñas no lo van a poder tener. Y a partir de 2020, todos los preescolares y primarias van a tener al menos un alimento caliente para todos los niños y niñas, para que puedan tener al menos un alimento nutritivo y ahí también les vamos a pedir el apoyo a los padres y madres de familia para que nos apoyen. Así que esa es para la educación básica, para preparatoria, estamos haciendo cinco preparatorias más del Instituto de Educación Media Superior. Aquí el alcalde de Gustavo Amadero, la verdad hay que darle un aplauso, porque la primera prepa de las cinco se abre aquí en Gustavo Amadero, gracias a Francisco Chiguil, que ayudó a terminar ese edificio. Y la segunda es en Iztapalapa, ahí en Constitución del 17. Fíjense, no sé si conozcan la terminal de la línea 8, ahí en Constitución del 17 del metro. En la administración pasada, ese CETRAM, ese centro de transferencia, lo privatizaron, querían hacer ahí un centro comercial. Pues llegamos nosotros, les quitamos la concesión y en vez de centro comercial va a haber una preparatoria y un museo público para los habitantes de la Ciudad de México y particularmente de Iztapalapa. Y otras tres preparatorias más que se van a hacer. Y ya hicimos una nueva universidad en la Ciudad de México, se llama Pública, Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos. Y también se puso guapo aquí el alcalde de Gustavo Amadero. Y el primer plantel está aquí en Gustavo Amadero, gracias también a Francisco Chiguil, que terminó el plantel. Primera generación, casi ocho mil estudiantes va a tener. Ya se inscribieron. Va a ser, como tenemos pocos planteles, solo uno en Gustavo Amadero y otro en Coyoacán. Vamos a dividir entre presencial y semipresencial para que todos los estudiantes puedan tener acceso a la educación superior. Y la hicimos esta universidad con la UNAM y con el Poli, de tal manera que algunas de las carreras van a poder salir los jóvenes con doble título, el título de la Rosario Castellanos y un título de la UNAM. El título de la Rosario Castellanos y un título del Politécnico Nacional, que nos han estado ayudando y vamos a seguirla ampliando, porque el objetivo, junto con el Presidente de la República, es que no haya rechazados en la universidad, que todos los jóvenes que quieran estudiar puedan seguir estudiando. Así que son algunas de las acciones que estamos haciendo. Estamos haciendo mucha obra pública. Aquí en Gustavo Amadero ya va a iniciar la construcción del cablebus, un teleférico más robusto que va a venir de la zona de Cuauhtepec hasta Indios Verdes. Pues nos vamos a Iztapalapa, luego al sur a Tlalpan y luego Álvaro Obregón, con este nuevo modelo de transporte. Compramos 200 autobuses de la red de transporte de pasajeros, que ya algunos ya están operando. Estamos comprando 40 trolebuses y vamos a seguir ampliando la inversión pública. Y ustedes se dirán, ¿y cómo es que se puede hacer tanta cosa? Además de todo lo que está haciendo el Presidente, ¿por qué se está haciendo tanta cosa en la ciudad? Pues es muy fácil. Cuando se acaba con la corrupción y con los privilegios de los altos funcionarios, hay recursos para destinárselos al pueblo de México. Muchísimas gracias a todos y todas, felicidades por este crédito que están recibiendo el día de hoy. Buenas tardes.